¡Suscríbete! 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 Pues lo principal del deck Implica que podemos convertir por ejemplo el Strap Drake Sword en cualquier monstruo de oscuridad de Steven Entonces podemos bajar por ejemplo el Billsword Ofion Que sí que es cierto de que nos pide dos monstruos Iswyrm pero como es un monstruo de oscuridad con un rango superior se puede invocar También podemos invocar por ejemplo el Supreme King que nos pide dos monstruos de oscuridad de péndulo pero nos da igual porque como es un rango superior y es de oscuridad de Steven también lo podemos invocar Entonces esta carta nos va a venir muy bien porque nos abre un amplio abanico De opciones que podemos llevar Dependiendo de lo que queráis jugar Vamos a llevar también doble twin twister como back row removal Y el descarte no nos viene nada mal Entonces está bastante bien Collect by the grave porque el deck es susceptible a hand traps Y es una defensa muy buena Refuerzo del ejército Todo el deck son guerreros entonces nos podemos añadir lo que necesitemos Monster reborn para invocar desde el cementerio Y además nos viene especialmente bien Dentro del deck porque esa rank up Como ya habéis visto El scythe que invoquemos no puede tener materiales Entonces con este monster reborn podemos invocar Un scythe que nos hayan destruido y ese scythe nos aseguramos Que ya no va a tener materiales Y podemos activar ese rank up sobre el mismo Así que está muy bien Y full is burial para tirar al cementerio Por ejemplo el ancient cloak que nos va a venir bastante bien Cualquier nivel 3 para crane crane Entonces tenemos bastantes opciones En cuanto a cartas trampa ya que phantom knights Juega con ellas y muchas de ellas son monstruos trampa Que es un poco en lo que se basa el deck De primeras vamos a llevar phantom knights fog blade Es la mejor carta que tiene phantom knights El efecto que tiene es que la activamos Seleccionando un monstruo de efecto en el campo Negamos los efectos de ese monstruo boca arriba Y además no puede atacar Está bastante bien porque hace una disrupción muy buena Además cuando abandone el campo ese monstruo Destruimos esta carta A mayor destino otro efecto Que es que podemos desterrar esta carta del cementerio Para seleccionar un monstruo phantom knights En nuestro cementerio E invocarlo especial Pero lo desterramos cuando abandone el campo Solo podemos utilizar este efecto de fog blade una vez por turno Básicamente lo llevamos a 3 Porque es un monster reborn desde el cementerio De cualquier phantom knights También de los scythe Así que es un monster reborn muy útil Vamos a llevar también doble de phantom knights O misclaw que es uno de los nuevos que nos han sacado Y está bastante guay El efecto que tiene es que seleccionamos uno de nuestros phantom knights desterrados Y nos lo añadimos a mano Así que nos hace un pequeño recobre de todo eso que vamos a desterrar Ya sea por fog blade Ya sea por aluro darkness Entonces tenemos ahí opciones A mayores Cuando el monstruo del oponente declara un ataque directo Mientras esta carta está en nuestro cementerio Podemos seleccionar un nivel 4 inferior De phantom knights en nuestro cementerio E invocarlo especial Y si lo hacemos invocamos especial esta carta Como un monstruo normal Con el mismo nivel original Que el monstruo que hemos invocado Además no es tratada como una carta trampa Tiene 0 ataque y 0 defensa Y es un guerrero de atributo oscuridad Pero si lo invocamos de esta manera Desterramos esta carta cuando abandono el campo Está muy bien porque nos va a asegurar un scythe Si jugásemos algún nivel 2 Pues nos vendría muy bien Porque podríamos optar por el curse javelin Que es el nivel 2 de los phantom knights No es mi caso Entonces no nos va a servir Pero si que nos sirve por ejemplo Como ya os dije con este De phantom knights of fragile armor Que podemos invocarlo Se convierte en un nivel 4 Y tenemos un dar rebelión bastante gratis Entonces es una carta muy buena Vamos a llevar también De phantom knights of side brigandine Que también está bastante guay El efecto que tiene es que Lo invocamos especial en posición de defensa Como un monstruo normal Tipo guerrero de atributo oscuridad De nivel 4 Entonces como veis Con ese fragile armor encima Tenemos pues aquí más facilidad Para hacer steed de rango 4 No es tratada como una carta trampa Y además si no tenemos cartas trampa Podemos activar esta carta Directamente desde el seteo Es decir podemos setear Y activarla en el momento Y eso está además muy bien Solo vamos a activar Un de phantom knights brigandine Una vez por tu Es una carta bastante buena Y por último Vamos a llevar un phantom knights wings Que está bastante bien Seleccionamos un monstruo Boca arriba en el campo Y gana 500 de ataque Y la primera vez que fuese a ser Destruido por batalla Efectos de carta No lo es Así que es una defensa muy buena A mayores Podemos desterrar esta carta Del cementerio Para seleccionar un monstruo phantom knights En nuestro cementerio Y invocar lo especial Pero lo desterramos Cuando abandonen el campo Entonces lo mismo que fog blade Un monster reborn Es una carta muy buena La podéis llevar a más copias Yo le he llevado a una Realmente por espacio Pero funciona muy bien a más Y la verdad Una defensa Y un monster reborn muy útil En cuanto a lo que es Stradic de primeras Vamos a llevar dos De phantom knights Of rusty bardage Que es una de las cartas Nuevas que nos han sacado Es el monstruo link Y está bastante bien Nos pide dos más monstruos de oscuridad Lo cual está bastante guay Porque podemos utilizar también El kagemucha Así que nos viene muy bien Durante la main phase Podemos mandar un de phantom knights De nuestro deck A nuestro cementerio Un monstruo Para setear una carta mágica O trampa de phantom knights Directamente desde nuestro deck A nuestra zona de mágicas Y trampas Además Si un monstruo de oscuridad Stead O más Son invocados especial A una de las zonas A las que esta carta apunte Mientras esta carta Está en el campo O sea durante el damage Podemos seleccionar una carta En el campo Y destruirla Solo podemos utilizar este efecto De bardage Una vez por turno Y no puede ser utilizado Como material link Está muy bien La verdad Porque nos da una ruptura de gratis Nos da un seteo muy bueno Nos tira al cementerio Entonces es una carta Muy muy buena Si que es cierto Que al ser un link 3 Nos pide bastantes materiales Pero no tenemos tanto problema En invocarlo Con el combo que ya os dije Con marauding Con por ejemplo Ancien Cloaks El inbox Y caiga mucha Entonces tenemos ahí La opción de invocarlo Bastante fácil Vamos a llevar dos We Witch Apprentice Básicamente El link 2 de oscuridad Bastante easy de invocar Nos viene muy bien Nos hace recover Entonces está bastante guay Vamos a llevar también Nightmare Fenix Como un poquito más De barro removal Que además el descarte Nos viene bien Y Nightmare Cerberus Para una destrucción Que además el descarte Nos viene bien En cuanto a Steed De primeras Vamos a llevar Dos Dark Rek Y M Steed Dragon Es una carta muy buena Nos viene 3 monstruos De nivel 5 Pero nos da igual Porque lo vamos a bajar Con la rank up Sobre un rank 4 Así que nos va a dar Bastante igual El efecto que tiene Bueno es una barbaridad Es un OTK En una sola carta Así que está muy bien Si esta carta tiene A Dark Rebellion Como material Gana los siguientes efectos Una vez por turno Podemos quitar Un material de esta carta Para seleccionar Un monstruo boca arriba Que el oponente controle Y cambiar su ataque a 0 Y si lo hacemos Esta carta gana ataque Igual al ataque original De ese monstruo Así que con 3000 Pues ya os podéis hacer Una idea A mayores Cuando el oponente Activa un efecto De un monstruo Como efecto rápido Podemos quitar Un material Steed De esta carta Para negar la activación Y si lo hacemos Destruir esa carta Después invocamos Especial un monstruo Steed Desde nuestro cementerio Lo cual está bestial Porque como nos baja Sin materiales Podemos utilizar después La Phantom Knights Rank Up Entonces está muy bien Es una carta brutal Vamos a llevar también Dos Dark Rebellion Para poder bajar Más fácil ese Requiem Y ya le conocemos Es una carta bastante decente Vamos a llevar El Evis Worm Ophion Porque es una carta brutal Y lo podemos bajar Sobre cualquier rango 3 Con la Rank Up Y es una carta interesante El efecto que tiene Es que cuando esta carta Tiene materiales Steed Los monstruos de nivel 5 Superior No pueden ser invocados Especial Así que hace un lockdown A esos niveles Eso está muy bien Y además una vez por turno Podemos quitar un material Steed de esta carta Para añadirnos Una infestación Mágica o trampa Del deck a la mano Eso simplemente es Para el deck Del Swarm Para lo que nos sirve Es para ese lockdown Que nos da A los niveles 5 Superior Dado que Como nosotros jugamos Steed Y todo lo que tenemos en deck Son nivel 4 y 3 Pues no nos va a molestar Para nada Después vamos a llevar Dos Break Sword Ya le conocemos Es una carta muy buena El efecto que tiene Es que quitando un material Seleccionamos dos cartas En el campo Una en cada lado Y las destruimos Además está muy bien Porque es un rango 3 Muy bueno Se baja muy fácil Dentro del deck Porque es de Phantom Knights Y lo vamos a utilizar Pues para hacer Tanto el Rebellion Como para hacer el Ophion Con esa rank Vamos a llevar también Un Dante Para hacer 1000 Ya que está bastante bien El efecto de 1000 Nos va a venir bastante bien Con todas esas cartas Que estáis viendo Que hacen efecto Desterrándose desde el cementerio Así que comba muy bien Con el deck Y un Levier Para todos esos Phantom Knights Que estamos desterrando Volverlos a tener en campo Y tener la opción De continuar con la invocación Steed Así que está muy bien En cuanto a opciones Que podéis llevar dentro del deck Bueno como ya os he dicho El Helm Ya os dije su efecto Si lo queréis cambiar Por ese Fragile Armor Pues es una opción Podéis llevar doble Fragile Armor Si lo preferís También es una carta bastante buena Entonces ahí ya a gustos Podéis jugar también Hay gente que lo juega A mí no me gusta En lo particular Prefiero Marauding Y June Forward Porque es todavía más acelerado El combo Jugar con Armageddon Knight Y con Malicious Es una manera de enfocarlo Todavía más a oscuridad Y está bastante bien A ver la verdad Podemos tirar con Armageddon Knight Tanto Malicious Como lo que queramos Y luego encima Con el Malicious Pues vamos a hacer Link Que nos va a venir muy bien Porque al ser monstruos de oscuridad Nos sirven para este Phantom Knight Rusty Bardic Entonces está bien Pero me parece demasiado lento Y me parece más rápido El otro realmente Mejor dicho Entonces prefiero Ese combo con Marauding Y June Forward Más que con Malicious Y Armageddon Knight Después podéis llevar también Soul Charge Que nos viene muy bien Sobre todo por el efecto De Bardish También para invocar Cualquier Steed Y luego pues hacer el efecto Con la Ranca Podéis jugar Si jugáis el combo Sobre todo con Malicious Y Armageddon Knight Podéis jugar Isolde Porque lo podéis bajar Bastante fácil Y en el caso Que juguéis Isolde Jugad Divine Sword DDR El Moon Mirror Shield Y el Living Fossil Para tener esas cartas de equipo Que pueden funcionar muy bien Con esa Isolde Y además son invocaciones De cementerio Que están muy bien Entonces ahí ya lo que queráis También si vais a jugar Por ejemplo con Isolde Aunque no jugáis con esto También añadirlas ¿Vale? Podéis jugar también De cartas Trampa Y esto es por si queréis jugar El rango 2 De los Phantom Knights Que están muy bien Es muy buena carta Podéis jugar este Ground Magnet Ring Que bueno Está bastante guay El efecto que tiene Es que cuando un monstruo Lo ponente Declara un ataque Negamos ese ataque Invocamos especial A esta carta En posición de ataque Como un monstruo de efecto De nivel 2 Por eso nos viene muy bien Para ese Phantom Knights O Curse Javalin Y como efecto rápido El efecto rápido que gana Es que podemos mandar Esta carta Y una carta boca arriba Que controlemos el cementerio Ya sea monstruo Phantom Knight O una carta mágica Continua O trampa Phantom Knight Para robar dos cartas Así que es un poder de robo Interesante Como ya os digo Si vais a jugarlo Podéis jugar el Curse Javalin Que también está muy bien Ya le conocemos Quitando un material Seleccionamos un monstruo Cambiamos su ataque a 0 Y ver sus efectos negados Así que es una carta muy buena También podéis jugar El Supreme King Porque lo podéis bajar Con esa rank up Entonces es una opción Yo prefiero el Ophion Porque es algo mejor Pero es una opción También podéis jugar El número 75 El Gossip Shadow Es una carta interesante Y es otro rank 3 Más adicional Y si queréis Un rank 3 De oscuridad Más adicional Tenéis a Ghostry Calucard Que sí que es cierto Que ha envejecido bastante mal Pero puede venir bien Porque es una destrucción De cartas seteadas Y nos sirve como uno De los materiales Para esa rank up Y como ya os digo Pues si solde Si la queréis jugar Y nada más Este es el deck De Phantom Knights La verdad es un deck Bastante chulo Durante mucho tiempo Fue un deck Bastante caro Por las rarezas Y porque era un deck Que se podía jugar Bastante bien Pero ahora Con esta legendary deck Pues está muy bien Está muy barato Con todas las reprints Que han salido De las cartas caras Tanto de la fog blade Como de breaksword Entonces tenéis aquí Un deck Bastante útil Bastante bueno Fácil de jugar Y de montar Y esta es una de las Muchas opciones Que podéis montaros Como ya os digo Podéis jugarlo con Armageddon Knight Malicious Podéis jugarlo con Isolde La misma build Que tenéis aquí Tenéis infinidad de cosas Así que bueno Como siempre digo Si os ha gustado el vídeo Dadle a like Suscribíos al canal Si no estáis suscritos Compartidlo con quien queráis O queréis que le pueda ser de utilidad Recordad que abajo en la descripción Tendréis un link Para descargar el deck Y jugarlo directamente En Yu-Gi-Oh! Pro Pasad por Twitter Para ver noticias Por Discord Para ver noticias Descargar decks Y miniaturas Hablar con nosotros Y feliz Halloween Chao ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!